Hola amigos, bienvenidos a este taller de tortugas. Hoy vamos a hablar un poco de lo que son las tortugas marinas y pues algunas características. También vamos a ver un poquito de nuestro proyecto de conservación, así que los invitamos a que nos acompañen. ¿De dónde surgen las tortugas marinas en nuestro planeta? Bueno, las tortugas marinas tienen una historia evolutiva muy interesante. Las tortugas surgen en un periodo evolutivo del planeta llamado periodo triásico. Y en este periodo, pues son reptiles que se adaptan con caparazón duro, con placas duras, a estos cambios tan recios que tenía el planeta. Así surgen modificaciones en sus costillas, modificaciones en sus escamas que se van convirtiendo en placas. Y finalmente tenemos estas especies con un caparazón duro que protege su cuerpo. Las tortugas del periodo triásico pasan al siguiente periodo jurásico, conviven con los dinosaurios y con otros grandes depredadores. Y luego pasan al periodo cretácico. En el periodo cretácico, por los grandes cambios, algunas de ellas se adaptan a la vida en el mar. Y es aquí donde sus patas empiezan a transformarse en aletas para poder ser más rápidas en el agua. Y surgen las primeras tortugas marinas, tortugas de tierra que se han adaptado a la vida en el mar. Tortugas que empiezan a comer dentro del agua salada y necesitan evolucionar y adaptarse a esas condiciones. Desarrollan entonces una grándula secretora de sal que les permite liberar la sal en forma de lágrima. Sus patas se convierten en aletas para poder nadar más rápido. Su caparazón más cóncavo se hace más plano para hacer aerodinámicas en el agua. Y pues todas estas características distinguen a las tortugas marinas. No solamente evolucionan en este periodo, sino que se distribuyen a lo largo de todos los océanos en el mundo. Las tortugas marinas hoy día, de las que evolucionaron en el periodo cretácico, sobreviven siete especies a nivel mundial. De estas siete especies, Panamá tiene cinco. ¿Y dónde viven las tortugas actualmente? Bueno, viven en las áreas tropicales y subtropicales. Por eso nuestro país tiene una posición privilegiada en el tema de tortugas marinas. Las tortugas que sobreviven y que tenemos en Panamá son la tortuga canal o baula, dermokelis coriacea. La tortuga lora o golfina, lepidoquelis olivacea. La tortuga carei, eretmoquelis imbricata. La tortuga caguama o cabezona, careta, careta. Y la tortuga verde, que es la tortuga quelonia midas. Estas tortugas llegan tanto al Caribe como al Pacífico. Y en el Pacífico, aquí en Playa Matas Pura, tenemos cuatro especies. Solamente no llega la tortuga caguama o cabezona. Estas especies tienen un ciclo de vida muy complejo. Las tortugas, al adaptarse a la vida en el mar, siguieron teniendo el vestigio de cuando eran terrestres de venir a poner sus huevos en tierra. Así que las tortugas salen durante la noche a poner sus huevos en la arena, en las playas arenosas. Playas como Mata Oscura o como otras playas del Pacífico y Caribe en Panamá. Las tortugas vienen, abren un hueco en la arena, desoban y tapan y luego se alejan. El calor del sol va a incubar estos huevos durante 60 días, hasta que estén totalmente formados los neonatos y puedan salir por sí mismos al exterior. Una vez que los neonatos salen, su primer instinto va a ser buscar el agua. ¿Por qué? Porque tienen un órgano de reserva llamado vitelo, que es como una batería. Ellos tienen que llegar a un lugar donde haya comida antes de que se les acabe la batería. Así que es una carrera contra el tiempo por sobrevivir. Entonces, ese frenesí natatorio los va a llevar a ir directo al agua y ir avanzando hacia mar abierto. Las tortugas durante muchos años van a viajar en mar abierto y es lo que llaman los años perdidos. Son años dentro de la vida de esta especie que se desconoce por ser años donde viajan muchísimo y por ser los primeros estadios de su vida. Luego, cuando son juveniles y ya son más fuertes y pueden resistir a los depredadores, se van a establecer en las áreas costeras. En estas áreas, al llegar a su madurez sexual, se van a encontrar hembras y machos en áreas de apareamiento, porque hasta el momento ellas son viajeras solitarias. Así que el instinto las va a llevar a encontrarse, poder aparearse y una vez ellas copulan, las hembras van a ir a las playas de anidación a desovar nuevamente. Ellas tienen un mecanismo al caminar la playa cuando son neonatos que se llama impronta. A través de este mecanismo ellas graban la playa donde nacieron por el campo magnético de la Tierra y cuando son adultas las hembras van a volver a la misma playa donde nacieron a desovar. Así que es muy importante que las playas de anidación conserven sus características, conserven estas cualidades favorables para que las tortugas vuelvan, después de todo ese ciclo, a anidar a ellas. ¿Qué está haciendo Panamá para proteger a las tortugas marinas? Bueno, en el año 2008 Panamá aprueba o ratifica la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, la CID. Con esta convención se fortalece mucho el tema de conservación de tortugas y empieza un movimiento a nivel nacional para protegerla. Esta ley conlleva un carácter obligatorio para el país, es un convenio vinculante. Y dentro de la ley se establece la conformación o el fortalecimiento de alianzas a nivel nacional. En el año 2017 se forma la primera red nacional de organizaciones que trabajan con tortugas, PANATORTUGA, con organizaciones tanto del Caribe como del Pacífico. Cerca de 14 organizaciones conforman esta red a nivel nacional. Pero también en el año 2018 y 2019 se lanza el primer plan de acción nacional para la conservación, protección y manejo sostenible de las tortugas marinas en Panamá. Así que hemos tenido grandes avances a nivel nacional. También todo el trabajo de las organizaciones que están en las playas de anidación, los investigadores en ciertas áreas como Parque Nacional Coiba, como Archipiélago de las Perlas y en todas las áreas costeras. Panamá realmente ha avanzado mucho en el tema de tortugas marinas, pero necesitamos seguir avanzando. En nuestro proyecto acá en Playa Mata Oscura, la Fundación Agua y Tierra realiza varias actividades en alianza con algunas organizaciones comunitarias. Una de ellas es el programa de voluntariado. En el programa de voluntariado las personas se insertan dentro del trabajo diario de la Fundación, participan de los patrullajes nocturnos, de la educación ambiental y de todo lo que conlleva ayudar dentro del proyecto. Pero también tenemos un programa que se llama Monitoreo Científico y este programa lo lleva una bióloga que se llama Leya González. Dentro de este programa lo que se hace es que todas las noches se patrulla a la playa para ver si hay tortugas hembras anidando y se rescatan los nidos, se colectan. Cuando la tortuga sale a anidar y hace todo ese proceso, nosotros vamos muy respetuosamente, utilizamos luces de color rojo porque la luz blanca puede afectar, puede encandilar y desorientar a las tortugas. Todas las noches al patrullar he encontrado tres o cuatro tortugas todos los días, como mínimo, más luego la suelta de las pequeñas tortugas por las mañanas, que hacen por las mañanas de aquí, pues casi cada día o cada dos días soltamos unas cuantas, con lo cual es una oportunidad porque normalmente no suele ser tanta cantidad lo que se ve. Técnicamente sacarlo de aquí es como una última esperanza para conservarlo. Realizamos esta labor de reubicar los nidos y llevarlos a un vivero para que estén protegidos durante los dos meses de incubación y una vez que nacen las tortuguitas, pues liberarlas. Dentro de este programa se lleva un registro de lo que es las anidaciones por especie, pero también se lleva un registro de los nacimientos en el vivero, del éxito de eclosión de la cantidad de tortugas liberadas por año. También tenemos un programa que se llama Manejo Sustentable, que es en el que se promueve el ecoturismo a través de un circuito que hemos llamado Ecorruta Tortuga. De esta forma, el que estemos conservando a las tortugas permea ingresos tanto al proyecto como a las comunidades. Y tenemos un programa de manejo administrativo muy a lo interno de la fundación y el programa educativo, que contempla la parte de capacitaciones, pero también contempla la parte de educación ambiental a las comunidades. Dentro de estos programas también realizamos lo que es la Feria de la Tortuga y algunas actividades del mes de los océanos, como el concurso de culturas de arena. Así que realmente el cuidado de las tortugas no solo protegerlas, es algo integral con las comunidades. Nosotros representamos su principal amenaza, así que es necesario trabajar con los seres humanos, trabajar con las comunidades para poder proteger a las tortugas. Si solamente trabajamos con las tortugas, probablemente vamos a lograr muy poco. Tenemos que trabajar en ambas vías. Y dentro de todos estos programas, pues hemos logrado avanzar. En el vivero de tortugas se liberan cerca de 15.000 a 20.000 neonatos en cada temporada de especies que están amenazadas y del cual queremos aumentar el éxito reproductivo. Pero también dentro del programa de voluntariado, pues mucha gente aprende sobre el tema de conservación, sobre las especies, principalmente cuando son estudiantes de áreas como biología, como turismo ecológico, aprenden sobre estas labores y sobre cómo guiar turistas en un proyecto de conservación. Así que los invitamos a todos, no solamente a involucrarse en la conservación de las tortugas marinas, a participar en la educación ambiental para enseñar cada día a más personas estos aprendizajes que han tenido el día de hoy, sino también a ser voluntariado dentro de los proyectos, a hacer acciones cada uno dentro de su entorno que ayuden a proteger las tortugas. Desde el manejo adecuado de las basuras hasta poder comunicar el no consumo de productos de tortugas, ayuda en esta labor de conservación. Así que bueno, esperamos que puedan replicar todas estas acciones en sus centros escolares y esperamos que hayan tenido un aprendizaje y que sigan investigando en redes sociales, en internet, porque hay mucha información sobre tortugas marinas que podría ser de gran utilidad para la enseñanza. Bueno, muchas gracias al Instituto de Investigaciones Tropicales en Midsonian por esta invitación, por habernos permitido participar con este pequeño taller de tortugas este año en la modalidad virtual y por invitarnos cada año al taller de docentes de Galeta. Gracias y saludos al doctor Stanley y saludos a todos desde acá, desde Mataspur. Gracias. Gracias. Gracias.